hola qué tal amigos una vez más estamos aquí en el canal de la opinión tu canal en donde hoy el hexagonal stars ya era para la supervivencia para que empezaran a ver que sería el primer participante que iría al reto de eliminación el día domingo ya sea que hubiera sido azul o rojo la primera serie de esta supervivencia fue para el equipo azul la segunda fue para el equipo rojo y eso que el equipo rojo venía de atrás de estar perdiendo por varios puntos pero aún así la verdad es que se la rifaron y ganaron la serie obviamente tuvieron que irse al último duelo al de supervivencia 3 a ganar a 3 puntos el primero lo ganaron los rojos después el azul después el azul y el último punto el azul así que una vez más les está ganando el equipo azul a el equipo rojo así que el primer sentenciado para el día domingo será un participante participante de el equipo rojo por más el equipo rojo no ha podido levantar una vez que empezaron perdiendo ojalá para mañana o los próximos días puedan levantarse un poco y seguir con la recha con la que iban siempre y cuando dejen de lado todas sus estrellitas estrelladas y se enfoquen directamente en la competencia que les pareció que una vez más ganara el equipo azul esperamos los comentarios abajo de nuestro vídeo ya saben que si el vídeo les gustó órganos un like y una suscripción nos estaremos escuchando en próximas emisiones muchas gracias gracias